Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Los 10 candidatos a la Alcaldía de León se encontrarán tres veces para debatir y responder preguntas, el 12 y 18 de mayo en un debate y posteriormente en un foro con jóvenes. El primer debate en el que estarán será el convocado por el Instituto Estatal Electoral y que será transmitido a las 9 y media de la noche el 12 de mayo. Tienen una segunda cita el 18 de mayo. Este debate es organizado por organismos empresariales en el que buscan que incluso interactúen entre ellos mismos. Este debate será a las 6 de la tarde en el Hotel Radisson en el Salón Atrus, pero será un evento híbrido. Habrá un tercer encuentro para todos los candidatos en un foro de jóvenes que está por definirse. Ahí habrá interacción tanto por redes así como universitarios que podrán hablar con los candidatos y candidatas. A nivel estatal, la autoridad electoral ya definió los 68 encuentros de candidatos para debatir propuestas y estos se desarrollarán del 6 al 31 de mayo. Consulta las fechas en nuestro portal. Por medio de redes sociales, la Secretaría de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, informó que se lograron acuerdos con integrantes de centros de rehabilitación. Esto luego de las manifestaciones y la toma de las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración que realizaron los integrantes de estos lugares para exigirse regularizados, pero sobre todo escuchados. Los acuerdos implicarían que los manifestantes puedan levantar el plantón que establecieron fuera de las oficinas de gobierno desde ayer después de que intentaron ingresar a finanzas. Pero también informó que el gobierno del estado de Guanajuato tendrá y tiene apertura y cercanía con los ciudadanos en general en las causas y peticiones que se les haga a la autoridad. El tercer acuerdo será, por supuesto, la regularización con los centros. La Secretaría de Salud reportó que han detectado 400 contagios positivos por coronavirus entre adultos mayores y personal médico que ya estaban vacunados contra la COVID-19, aunque ninguno de los pacientes tuvo un cuadro grave. El titular de la dependencia, Daniel Díaz Martínez, explicó que ninguno de los cuadros mostró gravedad, pues el biológico recibido los protegió. Expresó que cerca de estos 400 casos, la mayoría de los pacientes ya se han recuperado y la vacuna protege de casos graves o incluso de la posibilidad de morir. Apenas el viernes pasado, la Secretaría de Salud había informado que tenía detectado 102 casos que habían dado positivo en adultos mayores que recibieron la vacuna. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.